Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el circuito mexicano Hermano Rodríguez, porque como sabemos, el Hermano Rodríguez se ha librado de los daños ocurridos por el terremoto del pasado 19 de septiembre en México, que ocurrió obviamente en la capital mexicana, Ciudad de México y como sabemos, un portavoz de la pista mexicana ha confirmado que el circuito se encuentra en muy buenas condiciones para albergar a la Fórmula 1 a finales del mes de octubre y bueno, espero que sea muy emocionante la carrera de este año el Gran Premio de México y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao